Música Hace 40 años, yo tenía 21 años, y éramos un grupo de estudiantes del Instituto del Profesorado Secundario en ese momento, Fidel Poggi, María Lidia Gutiérrez, Alicia Sabatini, Marcela Reynoso, y había también gente con mucho empuje, gente mayor, el doctor Barbayelata, Eduardo Barbayelata, el profesor Facundo Arce, mi padre, el profesor Diego Maquinón. Ellos nos empujaron a que Entre Ríos tenía que tener su universidad. Ellos venían hace años, muchos años antes que nosotros, luchando por esa universidad para que los chicos no se fueran y la familia no se desmembrara. Música Teníamos asambleas muy fuertes en el profesorado. Recuerdo el salón de la escuela normal lleno de alumnos y de profesores. Así se hizo la comisión, el centro de estudiados. Música Nosotros no nos peleábamos por los cargos, peleábamos por las ideas en el 70. Música Yo estoy muy complacida y sinceramente muy emocionada porque fue una época política muy importante para nosotros. Yo quería una universidad y pensaba también, influenciada por mi padre, que me decía, mirá, la Universidad de Córdoba y de Buenos Aires nos hicieron de un día para el otro. Entonces, por eso te reitero, ver lo que tenemos ahora en Entre Ríos, para mí es un orgullo. Música 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 Música